Me hiciste creer que me querías, pero en tu entendimiento habría maraje, habría que acabo. Me hiciste creer que me querías, pero en tu entendimiento habría que acabo. Me hiciste creer que me querías, pero en tu entendimiento habría que acabo. Me hiciste creer que me querías, pero en tu entendimiento habría que acabo. Me hiciste creer que me querías, pero en tu entendimiento habría que acabo. ¡Feliz de sentirme! 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 ¡Gracias!